Es muy importante la exfoliación, es muy importante la hidratación, todo esto. ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. En el video de hoy les voy a compartir mi rutina de bronceado en casa y mis tips de bronceado en casa. Básicamente todo lo que necesitas saber si quieres usar fake tan, porque obviamente en verano y en esta época de calor está súper padre estar bronceadita y tener algo de color, pero la realidad del asunto es que el sol y estarte bronceando con el sol es súper, súper, súper malo para la piel. Entonces trato de evitarlo lo más que pueda, pero sí me gusta verme bronceada, porque a partir yo soy muy blanca. O sea, mis amigas se burlan de mí por blanca. Ahorita no me veo tan blanca porque este año estoy un poquito más bronceada, pero la verdad sí soy muy blanca. Entonces lo que hago es broncearme en mi casa como si fuera hacerme un fake tan a un salón, que de esos que te pintan con spray, pero en vez de tener que ir y gastar mucho dinero cada vez que vas, tengo productos con los que puedes lograr el mismo resultado en tu casa. Te lo haces tú sola, son como productos en mousse. Hay diferentes tipos de bronceadores caseros, hay muchísisísimas marcas que los manejan de diferentes precios, diferentes resultados, diferentes tonos, etc. Entonces ahorita les voy a enseñar cuáles son mis tips, cuál es como el proceso que yo hago, los productos que yo uso. Entonces si les interesa ver todo este rollo de bronceado en casa, sigan viendo el video. Bueno, yo el bronceador que llevo usando desde el año pasado es de la marca San Maurice, que estuve investigando mucho antes de comprar bronceador o descuartel cualquería. Y este es de los que son baratos, de los mejorcitos, porque hay bronceadores de todos precios y hay unos que son carísimos, obviamente que son mejores que este, tipo las marcas Centrofez, Loving Tan, hay muchas marcas de bronceadores australianos y así buenísimos, pero que te cuestan a lo mejor 1.500, 2.000 pesos el bote. Que la neta yo no estoy dispuesta a pagarla, o por lo menos ahorita no. Y estos son buenos para el precio, tengo el color medium y el color dark. La verdad es que el color dark no me gusta por sí solo, porque siento que se ve como streaky, o sea, se ve como, no se difumina perfecto, entonces generalmente lo que hago es combinarlos, porque el medium obviamente no te broncea tanto, pero siento que te deja más como smooth toda la piel. Entonces estos son buenos, cuestan como 8 dólares creo, si no es que menos. Los compré en Ulta, en una tienda en Estados Unidos, pero los puedes pedir por Amazon, y a lo mejor si eres principiante y no quieres gastar tanto, o si nada más quieres ver si te gusta esta onda de la bronceada en casa, estas son unas buenas opciones para empezar. La fórmula es un mousse y se tiene que aplicar en un guante bronceador. Mi guante está muy cochino, no lo he lavado hace mucho, discúlpenme. Este guante es marca Saint-Tropez, lo compré igual en Amazon, me costó como 5 dólares, y es el mejor guante que he tenido, he tenido varios, y con el tiempo se te empiezan a romper como aquí alrededor, y este llevo con él como 2 años y sigue perfecto, y aplicas el mousse sobre esto, y ya con esto es lo que te emparejas, y ahí les va lo que hago, porque la verdad es que sí es toda una ciencia y es todo un arte broncearte en casa, y broncearte bien, que no quedes naranja, que no te queden las manos así como manchadas, que no se te caiga todo disparejo, entonces lo que hago primero es meterme a bañar, y una vez que estoy en la redadera, me rasuro completamente las piernas a que queden súper 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 lisitas, si ustedes son de depilarse o rasurarse también los brazos, también háganlo, yo no me los rasuro ni me los depilo, pero me rasuro las piernas completas, y una vez que me rasuré las piernas, tengo que exfoliar mi cuerpo, cada centímetro de mi cuerpo donde vaya a haber bronceador me lo tengo que exfoliar, y yo lo que uso para exfoliarme son estos guantes, que los compras en cualquier supermercado, farmacia, donde está la sección de esponjas y cosas así, generalmente venden estos guantes que tienen como fricción, y me los paso por todo el cuerpo, me voy haciendo como en movimientos circulares, y metiéndole presión para que de verdad me exfolie, y me quite todas las células y toda la piel muerta, y voy a concentrar la exfoliación principalmente en las áreas que para mí son más secas, porque cualquier parte de tu cuerpo que sea muy reseco, el bronceador se va a pegar más ahí y se va a ver como más obvio, entonces para mí esas áreas son los pies, al lado de los talones, al lado de los tobillos, un poquito en el pecho, en los codos y en las rodillas, yo siempre que me voy a broncear trato de no mojarme el pelo, o sea me lavo nada más el cuerpo, porque este bronceador es enemigo número uno del agua, o sea se cuenta que te tienes que alejar del agua en lo que se desarrolla y progresa el bronceado, entonces si me va a estar escurriendo el pelo pues puede como que interferir con mi bronceado, entonces prefiero no lavármelo, nada más me lavo el cuerpo, y una vez que me salgo de la regadera me tengo que secar súper bien, porque como les digo el agua es enemiga del bronceado, entonces séquense súper 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 bien, y se tienen que aplicar hidratación a ciertas partes del cuerpo, las partes que son muy secas, entonces por ejemplo la cara, si se van a poner bronceado en la cara, se tienen que aplicar crema en la cara, yo la verdad es que no me pongo en la cara, prefiero usar una base más oscura, pero puede ser en la cara, en los codos, que los codos son un área muy reseca, y yo en vez de crema, pueden usar cualquier crema, pero a mí me gusta usar aceite de coco, entonces me embarro un poquito en los codos, un poquito en las rodillas, en los pies, y en las manos, y una vez que ya está todo mi cuerpo seco, y que ya estoy humectada en esas partes, empiezo a aplicar mi bronceador, y trabajo como por secciones, empiezo por mis piernas, y aplico más o menos dos pumps, o un pump de bronceador mediano, con un pump de bronceador oscuro, lo mezclo más o menos en mi guante, y lo empiezo a aplicar en movimientos circulares, y esparcirlo en todo mi cuerpo, prefiero ir trabajando por secciones, porque si aplicas muchísimo bronceador de un jalón, te puedes tardar en esparcirlo, y la parte donde se quede mucho tiempo el bronceador, puede quedar más bronceada, entonces es mejor trabajar como poco a poco, y hacerlo enfrente de un espejo, para que puedan ver si les quedaron algunos espacios vacíos, uno de los lugares con los que yo batallaba antes, y como que no sabía cómo hacerle, eran las axilas, no sabía si ponerme o no ponerme bronceador, y al principio sí me ponía, pero después me di cuenta, que el sudor que transpira, sus sudas, como que se pega al bronceador, y empieza a oler, entonces no les recomiendo ponerse en las axilas, pero también si no te pones nada, y si te pones en los brazos, pues se queda como un círculo blanco, entonces lo que yo hago, es irlo difuminando, o sea como ponerme en los brazos, y el resto del producto que me quede ya nada más en mi guante, sin echarle más mousse, me lo voy como difuminando, para que quede como degradado hacia mis axilas, y que no se vea la diferencia, de que no tiene nada, y el brazo tiene mucho, y otra zona delicada, es las manos, las manos generalmente son las que delatan, a alguien cuando tiene bronceador falso, porque te pueden quedar muy disparejas, o muy manchadas, entonces lo que hago, ya que las tengo humectadas y todo eso, es al final, ya que mi guante no tiene nada de producto, o sea ya que no tiene mousse, y nada más con el resto del producto, que está como impregnado en el guante, me paso por las manos, el guante como por arriba, y un poquito entre los dedos, pero sin ponerme nada en mi palma, y ya de esa manera, son como me quedan más naturales, una vez que te terminas de broncear todo el cuerpo, sigue la parte incómoda, y tediosa, que es secarte, no te puedes poner la ropa luego, luego, porque se te puede pegar, o quitar el bronceador, entonces yo lo que hago es, prender el aire a todo lo que da, prender mi abanico a todo lo que da, y literal, bailar como idiota, y moverme, y así para secarme unos 15 minutos, y ya que pasaron esos 15 minutos, me pongo ropa aguada, calzones aguados, o sea, cosas que se puedan manchar, nada de blancos, porque lo blanco se puede manchar, así ropa aguada, y cada bronceador, tiene especificado, cuántas horas se tarda, en progresar el color, entonces este bronceador, es de 6 a 8 horas, yo generalmente, me lo pongo en la noche, antes de dormir, me duermo, y ya en la mañana, me baño, para quitarme el resto del bronceador, o si se van a quedar en su casa, lo pueden hacer durante el día, nada más, que tienen que comprometerse, que en las siguientes 8 horas, no se pueden lavar las manos, no pueden, no se pueden mojar para nada, porque como les digo, se va a arruinar su bronceador, entonces antes de hacer esto, lávense los dientes, lávense las manos, lávense la cara, lo que tengan que hacer, y ya eviten el agua por completo, y pues ya, esa fue toda la metodología, esos fueron mis tips, la verdad es que si, tienes que hacer todas estas cosas, para que te quede bronceado, muy bien, o sea, es muy importante la exfoliación, es muy importante la hidratación, todo esto, y ya en los siguientes días, lo que yo hago, para prolongar mi bronceado, es ponerme mucha crema hidratante, para que se absorba a mi piel, y que no se me vaya resecando, y para que se me vaya borrando, de una manera degradada, y pareja, y que no se vean así como, manchas de que ya se me quitaron, y otras manchas que siguen bronceado, todos los días, por la siguiente semana, agarro mis guantes, y me paso tantito, por todo el cuerpo, ya nada más, con una fricción suave, para que se me vaya cayendo, como la pielecita muerta, y que se me vaya cayendo, parejo el bronceado, a mí este bronceado, me dura entre 5 y 7 días, entonces generalmente, lo hago, un día antes de si tengo, un evento importante, o algo así, o hay veces que nada más, porque quiero estar bronceada, pero bueno, si le estaban echando el ojo, o si traían más o menos, la duda, de cómo funciona esto, el bronceado en casa, esto es lo que yo hago, y lo que me ha funcionado, y la verdad es que siento, que me funciona bien, porque nunca me quedan las manos manchadas, ni nada, pero pues bueno, espero que les haya gustado el video, espero que se les haya hecho informativo, si se acaban hasta el final, muchas gracias por seguir aquí, no se olviden de suscribirse, y nos vemos a la siguiente, bye!